En este momento Interfor no termina de presentar todos los papeles en la municipalidad para habilitar lo que sería el taller móvil, el taller móvil que está en este momento instalado en el circuito 5 y depende de la habilitación de la municipalidad. Por otra parte, en lo que respecta al taller fijo que es para camiones y vehículos de mayor porte, es decir, nosotros lo vemos sumamente difícil que lo pueda volver a habilitar dentro del parque industrial toda vez que está vigente la ley de parques industriales, no pueden ingresar allí, está clausurado y la única salida, digamos, es que monten en forma rápida, en el menor tiempo material posible, en algún otro lugar un taller para que tengan las revisiones técnicas obligatorias los distintos camiones que transportan mercadería en nuestra provincia y que lo necesitan. ¿Ustedes están también dialogando con la municipalidad y con la empresa de manera de que pronto pueda estar con las puertas abiertas ese servicio? Sí, de hecho los diálogos se mantienen, es decir, lo que sucede es que al ser una empresa privada, digamos, los requisitos y los recaudos administrativos y formales los tiene que cumplir, digamos, la empresa privada. Es decir, nosotros no podemos poner en juego ni la responsabilidad del Estado provincial ni del Estado municipal, digamos, por negligencia, digamos, de la empresa. Por otro lado, también es cierto, estamos hablando con ASPAFOR, que es la asociación de seguros de acá de Formosa, porque en todo esto también está la cuestión de otorgar las pólizas, digamos, a quienes lo solicitan y a quienes lo necesitan y la posibilidad de cobertura, digamos, ante la eventualidad de un daño, con lo cual la mayoría de las aseguradoras nos han manifestado de que, aun cuando no tengan la revisión técnica obligatoria, las coberturas se van a seguir otorgando, aun cuando exista un siniestro.